Hoy vamos a hablar de cómo mejorar las defensas, fortaleciendo el sistema inmune y reduciendo la inflamación. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra. Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. Muchas veces oímos que hay un medicamento o que hay un suplemento que nos ayuda a mejorar nuestras defensas, a fortalecer nuestro sistema inmune, a tener a control la inflamación, pero estos productos no están al alcance de todos. Lo que queremos contar hoy aquí es todo lo que podemos hacer en nuestro día a día para potenciar esta capacidad defensiva que tenemos de manera natural. Y ahí tenemos herramientas en las tres patas esenciales del estilo de vida. La alimentación, el ejercicio físico y el descanso, la gestión del estrés, toda esta parte de aplacar toda esta alteración en la que vivimos día a día. Pero antes entrar en detalles de todas las estrategias que podemos seguir para mejorar nuestras defensas, como siempre, un pequeño resumen de lo que es Vida Potencial, lo que hacemos y un llamamiento para todos aquellos que queréis saber más sobre lo que hacemos. Primero, estamos dándole fuerte a la newsletter, Isabel. Isabel se ha puesto con mucha, mucha seriedad y mucho foco a escribir newsletters con mucho más... Bueno, con cierta exclusividad que le estamos dando al contenido de las newsletters, ¿verdad? Sí, eso es. Cada 15 días, por ahora, esto quizá cambie en el futuro, mando unas notas, unas reflexiones, unos apuntes que escribo personalmente y que no están en ningún otro sitio. Y, bueno, hay una parte ahí de un contacto directo y de eso, de estar en comunicación, pues, en persona y en exclusiva. Ahí está. Entonces, contenido, como dice Isabel, que no publicamos ni en redes sociales, ni en YouTube, ni en los podcasts, ni en la web. Bueno, pues es una manera de dar un plus y tener esa comunicación un poco más personal. La newsletter, aquellos que quieran suscribirse en Vida Potencial, vidapotencial.com barra unete, o también encontraréis, digamos, la caja para introducir vuestro correo electrónico en el pie de la web, en el pie de vidapotencial.com. Si abrís el móvil, hacéis scroll, ¿eh? Igual que en Instagram, pues, hasta abajo de vidapotencial.com y ahí os podéis suscribir para este contenido exclusivo, que es gratis, va a ser siempre gratis, y que hacemos con muchísimo amor. Sí. ¿Verdad? Bueno, también un recordatorio para aquellos que queréis ir un paso más allá de todo este contenido que publicamos de manera gratuita en YouTube y en las plataformas de audio. Tenemos un programa de adaptación a la dieta cetogénica, que tiene un éxito enorme entre aquellos que quieren perder peso, que no lo concebimos solo para perder peso. Es una de las herramientas que mucha gente utiliza para conseguir ese objetivo, que, bueno, que también mucha de la gente que llega a este programa, principalmente porque busca pérdida de peso, se encuentra al cabo de unas semanas que tienen mejoras enormes en otros aspectos de su salud que no esperaba, ¿no? Sí, es que la dieta cetogénica es maravillosa para potenciar nuestra salud y nuestro bienestar. Es cierto que el control de peso es lo que ha actuado como de lanzadera al mundo de la dieta cetogénica, pero hay mucho más y es para todo el mundo, salvo unas pequeñas excepciones. Así que aquellos que queréis saber más, nuestro programa de adaptación a la dieta cetogénica, también en vidapotencial.com, o los enlaces por aquí que nos estéis viendo o escuchando. Tenemos otro programa de iniciación al mundo de los ayunos y un programa especial para equilibrio hormonal en mujeres, ¿no, Isabel? Sí, un programa para optimizar nuestro equilibrio hormonal en mujeres a partir de los 40 años. También, pues hecho con mucho cariño y pensando en eso, en una etapa vital delicada, en sacar lo mejor de nosotras mismas. Ahí está. Pues para aquellos que queréis saber más, todo esto está en vidapotencial.com, enlaces por aquí abajo y un montón de programas más que vendrán en el futuro. Sí, 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 porque no paramos. No paramos, esto no para. Y para los que nos veis en YouTube, suscribiros, por favor, para aseguraros de que cuando os logueáis en YouTube, cuando entréis a YouTube, que el algoritmo YouTube os muestre nuestro vídeo. Al contrario que mucha gente, explícitamente os pedimos que no activéis la campanita. La campanita es una invasión de vuestra privacidad y una erosión a vuestra salud. No queremos molestaros cuando no queréis ser molestados. Entonces, os pedimos que os suscribáis para aseguraros de que YouTube os muestre nuestro vídeo, pero no deis a la campanita porque no queremos erosionar vuestra salud. Sí, cuando dais a la campanita, para quienes no lo saben, activáis las notificaciones. O sea que en el momento en que publicamos un vídeo, os llega un mensaje al teléfono, al ordenador, os avisan y suena una señal y eso, pues como dice Jesús, es una intromisión en vuestro descanso, en vuestro paseo, en vuestra comida con seres queridos. Y nosotros no queremos eso. Eso, preferimos que os perdáis el vídeo, que tardéis en ver nuestro vídeo, a perjudicar vuestra salud. Así somos en vida potencial. Así somos en vida potencial. Pero sí, por favor, suscribiros, porque eso nos ayuda a seguir creciendo en YouTube. Pero nada de campanitas. Isabel, ¿cómo mejorar las defensas? Sistema inmune e inflamación. Reforzar sistema inmune, reducir inflamación, el binomio mágico, ¿no? Sí, importantísimo. Necesitamos un sistema inmune, un ejército, que es el ejemplo clásico que se pone en este sentido, capaz de responder adecuada y rápidamente y eliminar de nuestro cuerpo aquellos agentes que pueden ser peligrosos. Microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos y también agentes físicos, como las radiaciones o químicos, como la contaminación. Necesitamos un sistema inmune que esté en óptimas condiciones para protegernos ante esto. Y necesitamos hacer un buen control de la inflamación. La inflamación es un sistema de protección natural que todos traemos de serie y necesitamos la inflamación. Pero vivimos en un momento y en unas condiciones de vida que favorecen que haya un exceso de inflamación. Y esto genera enfermedad y muchos problemas. Entonces, aunque la inflamación es un sistema defensivo y lo tenemos que promover y tener en óptimas condiciones, así como el inmune, en el tiempo que estamos viviendo no se trata tanto de fomentar la inflamación sino de aplacarla, de controlarla, porque ya de por sí, por la alimentación que hacemos, el estilo de vida, ya tenemos una inflamación de base que se puede convertir en un problema cuando se activa un mayor grado de inflamación para protegernos frente a los agresores externos o internos. Como catarros en invierno, gripes, virus de todo tipo y un montón de amenazas que vienen del exterior. Sí, y también que se generan en el interior por una mala alimentación, un estilo de vida sedentario, una falta de descanso, de sueño nocturno reparador. Todo eso facilita, inicia y o perpetúa un estado inflamatorio interno que acaba volviéndose en nuestra contra. Entonces, tres herramientas básicas, ¿no? O tres pilares básicos en los que podemos actuar para reducir la inflamación y reforzar el sistema inmune. Sí, y además podemos hacerlo todos los días, varias veces al día. Y es gratis. Sí. Y es gratis. Y con algunas incluso ahorramos dinero. Y con algunas incluso ahorramos dinero. Sí. Las tres patas. La dieta, el ejercicio físico y el descanso. Y en el descanso incluimos no solamente el sueño nocturno, sino también la gestión del estrés. Todo ese equilibrio mente-cuerpo que nos altera tanto. Vale. Alimentación, Isabel. Pues existen alimentos estrella que promueven la acción de nuestro sistema inmune y que controlan la inflamación. Pero yo, como siempre, le he dicho a Isabel antes de empezar a grabar, que prefiero empezar por nombrar o enumerar aquellos alimentos que restan. Eso es. Creo que creemos en vida potencial. Todo el mundo quiere saber qué alimentos son protectores, ¿no? Pero creemos que es más importante eliminar aquello que causa el daño. Eso es mucho más importante que añadir aquello que beneficia, Exacto. Somos grandes defensores de esta acción, ¿verdad? De la vía negativa. De sacar de nuestra vida lo que nos está perjudicando. Es tan habitual oír eso. ¿Qué tomo para mejorar mis defensas? Es, bueno, la visión, la mentalidad que tenemos, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estás haciendo que debes dejar de hacer porque te estás robando a ti mismo? Y por ahí vamos a empezar. Pues venga. Alimentos perjudiciales que hay que evitar. Y es importantísimo. Y si hay un grado de inflamación y eso se sabe porque uno está acatarrado o tiene erupciones cutáneas o tiene un mal proceso digestivo, le duelen las articulaciones y en la rueda, etc. Entonces, hay que sacar, no reducir, es que hay que sacar de la alimentación los tres blancos, la leche, el azúcar y las harinas refinadas. Son alimentos muy inflamatorios y que perjudican mucho a nuestro aparato digestivo y la salud del intestino en este caso es esencial para tener unas buenas defensas y un buen control de la inflamación. Así que este es un punto de partida para todos. Casi para incluso aunque alguien que nos esté escuchando que sienta que se encuentra fuerte, que no tiene dolores de ningún tipo, que cree que no tiene inflamación y que quizá no la tenga. Pero si no la tienes, amigo o amiga, a cuidarlo. Exacto. Cuídalo como oro en paño porque eso vale su peso en oro. Entonces, también puede ser casi una obligación sacar estos tres blancos de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Para seguir estando así de bien más tiempo. Sí. Alimentos que favorecen mucho la inflamación son aquellos de alto índice glucémico y aquí tenemos también el azúcar y los edulcorantes, azúcares, dulces, incluso aquellos naturales. Pues la miel, por ejemplo, es un alimento que se denomina muchas veces alimento medicamento por todas las propiedades medicinales que tiene, pero tiene un inconveniente que es su alto índice glucémico. Entonces, eso hay que ponerlo en la balanza y elegir miel en momentos puntuales cuando queremos utilizarlo como ese medicamento, por ejemplo, para curar irritación de mucosas de la garganta. La miel es, en ese sentido, una sustancia maravillosa, pero si no, de base en el día a día será mejor evitarlo para evitar esa elevación disparada de la glucosa en la sangre que favorece la inflamación. Los refrescos y los zumos de frutas. Los zumos de fruta industriales hoy se sabe que tienen más azúcar incluso que los refrescos que han sido como los más buscados últimamente, pues ahora se les han adelantado por la derecha los zumos industriales, así que mucho cuidado con eso. vestidos de producto saludable, que es casi más peligroso porque cuando el demonio viene con traje de demonio lo ves, pero cuando el demonio viene disfrazado a veces puede ser bueno, pues peor que cuando viene de frente. Claro, bajamos las defensas, bueno, en este sentido bajamos la guardia, quiero decir, lo incluimos en nuestro día a día, se lo damos a nuestros hijos y nos estamos haciendo y estamos haciendo un daño ahí también en los alimentos de alto índice glucémico entran las harinas refinadas que antes las he mencionado ya en los tres blancos por todo el daño que perjudican a nivel global y en el intestino en este sentido así específicamente por la elevación de la glucosa en la sangre son muy dañinos en este sentido porque favorecen ese grado de inflamación exagerada o perpetuada en el tiempo así que hay que hacer fuerza, fuerza de voluntad, perseverancia y quitar el pan blanco y se puede sustituir por pan integral por ejemplo o galletas, bollería, repostería, etcétera pues sustituir todos aquellos productos elaborados con harinas refinadas y sustituirlos por harinas integrales que deben ser de producción ecológica muy importante. La bollería que además de harinas, azúcar, alimentos proinflamatorios claro, llevan un elemento muy perjudicial para nuestra salud que son las grasas trans también sustancias proinflamatorias los alimentos procesados todo aquello que viene empaquetado tiene un montón de ingredientes alimentos de capricho todo esto también son sustancias que nos perjudican mucho al sistema inmune y al control de la inflamación cuidado con la margarina que es otro diablo vestido de ángel cuidado no hay que salir corriendo de la margarina eso ha sonado Isabel como que bueno hay que tener un poco no 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 la margarina está arriba de la lista de los alimentos sin concesión sin concesión la margarina no es comida no es comida humana es el cuerpo no identifica la margarina como comida ¿no Isabel? si es un elemento que nos perjudica mucho y que además eso ha sido catalogado y comprendido por muchos y abrazado como un alimento beneficioso que venía a salvar nuestra salud cardiovascular y es todo lo contrario margarinas grasas trans grasas hidrogenadas parcialmente hidrogenadas estas grasas elaboradas en fábricas no son buenas para nosotros hay que sacarlas de la dieta y luego tenemos cuatro alimentos que mucha gente se sorprende cuando les digo que conviene que los quiten que son el tomate la patata el pimiento y la berenjena son alimentos frutos de la familia de las solanáceas que contienen la solanina que es una sustancia que activa ese proceso de inflamación interna a unas personas les resulta más perjudicial que a otras pero en general a todas nos conviene evitar las solanáceas y si no se quieren evitar no se puede no hay nada más que puedo comer hay forma de reducir el impacto perjudicial en nosotros que es pelarlos quitarles las pepitas las semillitas y cocinarlos de esta manera reducimos el contenido en solanina y no nos dañan tanto porque la solanina se encuentra principalmente en las semillas y la piel eso es por eso las nonas italianas y las madres españolas siempre pelaban el tomate le quitaban las pepitas igual que a los pimientos para reducir el contenido en solanina eso es estos son los alimentos que hay que sacar de la dieta sobre todo si se tiene una enfermedad y casi cualquier enfermedad porque hoy en día la mayoría de enfermedades se apoyan en una inflamación fuera de control y si hay un proceso respiratorio una gripe un resfriado una pulmonía una neumonía fuera absolutamente todo esto porque nos perjudica mucho resumido muy rápido imprescindible eliminar en estas circunstancias los tres blancos refrescos comida industrial frutas tropicales alimentos procesados la margarina y dentro de lo posible los alimentos de la familia de las solanáceas el tomate la patata el pimiento y la berenjena porque tienen solalina y la solanina es proinflamatoria lo he resumido así entonces esto es lo que tenemos que eliminar Isabel ¿qué alimentos son protectores o qué alimentos si conviene incluir o aumentar la cantidad? aquí tenemos un montón o sea que es la buena noticia que es que podemos hacer mucho en nuestras comidas para cuidar nuestra salud ahí desde esos dos puntos de acción tan importantes como son el sistema inmune y el control de la inflamación tenemos un montón en primer lugar la verdura variada y de todos los colores esto nos va a ayudar a tener una buena salud intestinal a cuidar nuestra microbiota toda esa flora bacteriana que vive en nosotros y no solamente convivimos en paz sino que además es que nos ayuda a estar en óptimo estado de salud y la microbiota es muy importante para conseguir una buena maduración y un buen desarrollo de nuestro sistema inmune así que aquí tenemos eso cada vez más foquitos donde podemos poner la atención y además algo muy importante de estas verduras variadas y de todos los colores es que en esos colores están los antioxidantes y eso es una ayuda muy potente para la acción de nuestro sistema inmune así que vamos a tomar píldoras suplementos naturales en forma de verdura variada de colores por eso dicen en oriente que comer cada día algo verde algo amarillo algo rojo y algo no sé no dicen eso en oriente sí y lo ideal es eso además como esto lo vemos vamos a poner la comida en el plato y ver que es de distintos colores y eso tiene que hacer una traducción ahora que nos están escuchando a que estamos ingresando en nuestro cuerpo sustancias variadas que van a cubrir el abanico de necesidades de nuestro sistema inmune frutas con la fruta hay que tener cuidado porque hay muchas frutas que son de alto índice glucémico e insisto que eso es un punto crucial para el control de la inflamación entonces vamos a elegir frutas porque también nos ayudan con el aporte de fibra de vitaminas y minerales a tener una buena salud intestinal y de la microbiota pero ojo que no deben ser de alto índice glucémico por eso hay que evitar las frutas tropicales que hemos mencionado antes y conviene elegir pequeña cantidad si son frutas de alto índice glucémico como las uvas por ejemplo que son frutas la uva negra morada es muy rica en antioxidantes entonces esa nos interesa mucho pero cuando la tomemos que sea en pequeña cantidad y hay frutas que tienen específicamente una acción antiinflamatoria y estos son los cítricos en particular el limón y la lima y el pomelo entonces a la hora de elegir fruta me tomo una naranja una mandarina o un zumo de limón el zumo de limón y evitamos esas otras frutas e insisto tomar fruta en pequeña cantidad también hay una propaganda a favor de que cuanta más fruta mejor y no es del todo cierto porque puede promover ese estado proinflamatorio así que hay que controlarla también y con respecto al pomelo hay que tener cuidado porque el pomelo se ha visto que interacciona con muchos fármacos entonces las personas que estén tomando medicamentos deben clásicamente se ha dicho que deben evitar el pomelo considero que lo que deben hacer es si toman pomelo controlar el efecto de esos medicamentos o controlar los niveles porque muchas veces lo que hace el pomelo es aumentar la acción del medicamento entonces no se trata de prescindir de un alimento tan valioso como es el pomelo que nos ayuda a limpiar nuestro hígado y con eso hacer una buena depuración de toxinas del organismo sino a tomarlo con criterio con cuidado dentro de las frutas las ideales en este sentido del que estamos hablando son los frutos del bosque los arándanos las frambuesas que también deben ser de producción ecológica cuidado porque cuando se toman estos frutillos de producción industrial están muy cargados de toxinas y eso nos perjudica así que mejor ecológicos esos los frutos del bosque forman parte de la lista de los 12 sucios que los 12 sucios es la lista de verduras y frutas que más toxinas pesticidas acumulan en el proceso convencional de cultivo entonces bueno para aquellos que quieran esta lista la tenemos en nuestro instagram instagram.com barra vida potencial ahí tenemos un post en el que podrán ver esa lista de aquellos alimentos aquellas frutas y verduras que conviene evitar que conviene priorizar su compra cuando son de producción ecológica y evitar los que no son de producción ecológica dentro de lo posible más alimentos protectores pues fantásticos y además muy humildes al alcance de la mayoría el ajo y la cebolla son muy interesantes en este sentido porque no solo tienen otras propiedades no me voy a alargar pero si quiero subrayar una y es que tienen capacidad antiséptica o sea que nos ayudan a acabar con virus y bacterias así que pues eso es una ayuda muy interesante para nuestras defensas para facilitarles el trabajo quitándoles enemigos otro alimento muy interesante el aguacate por su aporte en grasas saludables y por su efecto equilibrador del pH interno tenemos que evitar esa acidosis que también predomina hoy en día por el tipo de alimentación y el estilo de vida y el aguacate como es un alimento con un poder alcalinizante nos va muy bien incluirlo en estas situaciones el huevo de producción ecológica es también muy interesante para potenciar nuestras defensas por su aporte en vitamina D la vitamina D es una de las llaves de la salud para nuestro sistema inmune y un controlador maravilloso de la inflamación la vitamina D pues mucha gente la está tomando en suplemento o se expone al sol para activar la vitamina D pero hay mucha gente también que no puede comprarse suplementos de vitamina D o que vive en zonas donde apenas da el sol o que tiene que pasarse el día en la oficina hay mucho sol pero no puede acceder a él entonces que sepan que en la dieta también tienen aportes muy interesantes de vitamina D y uno de ellos es el huevo por ejemplo huevo ecológico otro alimento animal muy rico y que nos interesa mucho incluir es el pescado azul por su aporte en ácidos grasos esenciales omega 3 que son equilibradores de la inflamación y que además tienen un efecto como de acción inteligente y lo que hacen es contener la inflamación cuando ya es excesiva los omega 3 están implicados en el control de la inflamación cuando ésta se va se nos vuelve en contra por exceso es muy interesante más respecto al pescado azul como siempre decimos cuidado que sea de tamaño pequeño o mediano de aguas frías mejor es la coletilla que siempre vemos en vida potencial cuando hablamos de pescado que sea pequeño o mediano azul pequeño o mediano de aguas frías para evitar la carga de toxinas especialmente de metales pesados y esto ocurre también con la carne de producción ecológica muy importante la carne de buena calidad es un alimento que potencia nuestras defensas nos conviene tomar esta carne y es muy importante que sea bio ecológica de producción sostenible y siguiendo estos sistemas de alimentación de estar en el aire libre de comer pasto es muy importante para evitar esa carga de toxinas y además cuando tomamos esta carne podemos estar también ingiriendo ácidos grasos esenciales muy importantes para estas acciones el problema de la carne convencional es que es muy pobre en omega 3 o prácticamente sí y de hecho es rica en omega 6 pero inflamatoria por los piensos por ejemplo a muchos animales de producción industrial se les dan piensos elaborados a partir de maíz o de soja que son muy ricos en omega 6 y los ácidos grasos esenciales omega 6 favorecen la vía del ácido raquidónico de la inflamación interna y ya tenemos mucha inflamación y lo que nos interesa es controlarla por eso cuando la gente sostiene que es igual la carne ecológica a la carne de producción industrial bueno no no es igual más allá de la ética más allá de todos esos argumentos voy a decir secundarios en el sentido de que no afectan directamente al producto que comemos más allá de eso la carne de producción industrial es muy rica en omega 6 al final prácticamente es el kit del asunto eso es lo más importante de eso que es rica en omega 6 que son ácidos grasos proinflamatorios entonces es muy resumido pero realmente en esencia es eso por eso es tan importante que la carne sea de producción ecológica si en los últimos años hemos vivido una gran propaganda de los suplementos de omega 3 porque como vivimos en un estado proinflamatorio por insisto por la alimentación el tipo de vida que se hace pues hay que compensar ese exceso de omega 6 de la dieta que viene de la carne de producción industrial de los alimentos procesados de aceites vegetales como lo compensamos añadiendo en nuestra dieta en nuestro día a día omega 3 como pues en el pescado por ejemplo en algunas grasas y en los suplementos esto es una razón de peso hay que equilibrar la balanza si el omega 6 está muy cargado el platillo del omega 6 muy cargado vamos a cargar a rellenar el platillo del omega 3 con suplementos pero hay que tener cuidado porque el metabolismo de las grasas en nuestro interior va generando radicales libres entonces si queremos equilibrar esta balanza cargando los dos platillos en nuestro cuerpo nos vamos cargando de radicales libres ¿qué hay que hacer? aligerar el platillo de los omega 6 mientras rellenamos alimentamos también el platillo de los omega 3 así que vamos a sacar alimentos procesados aceites vegetales refinados pasta de cacahuete y la carne de producción industrial mientras vamos aportando el pescado azul los aceites las grasas saludables suplementos en caso necesario pero no vale cargar de peso toda la balanza y venirnos abajo con ella más alimentos protectores y que nos conviene incluir a diario en nuestra dieta las grasas saludables el aceite de oliva por ejemplo virgen extra no refinado no empobrecido de nutrientes el virgen el completo y muy interesante el aceite de coco el aceite de coco además de aportarnos esas grasas saludables controla la inflamación y además tiene un potencial antivírico así que de nuevo es como que al sistema inmune y a ese estado inflamatorio del organismo de pronto se le abre el cielo con el aceite de coco también de nuevo virgen puro de producción ecológica hay que cuidar la calidad de los alimentos el aceite de coco no es el mismo el virgen extra y ecológico que un aceite de coco refinado que entonces sí se vuelve en contra de la salud y más grasas saludables la mantequilla que ha sido el ángel vestido de diablo durante mucho tiempo ¿verdad? ha estado 40 años en el corredor de la muerte pobrecita pero ya por fin la estamos consiguiendo sacar del corredor de la muerte entre todos y por suerte ya está a punto de entrar la margarina que es quien tenía que haber estado desde el principio era el culpable que puso las pruebas falsas para que entrara la mantequilla y ha estado en su chalet de Hollywood 40 años pero ahora ya por fin va a ir la policía a arrestar a la margarina sí y la mantequilla se merece un lugar yo diría de honor una mantequilla ecológica y procedente de animales alimentados con pasto de pastura es un alimento es que es un plus de salud es un lujo es un lujo sí es un lujo y tenemos que verlo así es un lujo una mantequilla de producción ecológica de pasto que venga de vacas felices que venga de vacas que han sido tratadas como acorde a lo que una vaca necesita simplemente no vamos a ponerle palabras raras una vaca que ha llevado una vida de vaca simplemente eso es un lujo es un alimento de lujo está en el top 10 de los alimentos de lujo probablemente sí y para nosotros para mejorar las defensas nos ayudó muchísimo con su aporte de vitamina D y hoy en día vivimos una carencia casi mundial de vitamina D los niveles están muy bajos y la vitamina D es una hormona que interviene en decenas de reacciones químicas y entre otras la acción correcta de nuestro sistema inmune necesitamos vitamina D en niveles óptimos no podemos ser tacaños en este sentido entonces vamos a incluir en nuestra dieta todo aquello que nos dé vitamina D aparte de tomar el sol y bueno los suplementos las otras ayudas y en este sentido la mantequilla viene también a ayudarnos mantequilla eco de pasto sí veo aquí en la lista Isabel encurtidos aceitunas pepinillos sí interesa mucho incluirlos encurtidos porque favorecen el proceso digestivo los podemos tomar como aperitivo en una ensalada para empezar una comida y eso facilita la digestión necesitamos hacer una buena digestión para que absorbamos los nutrientes y no pasen a nuestro interior moléculas más grandes que activan al sistema inmune y lo vuelven loco y luego no va a poder actuar correctamente y los fermentados como el chucrut el miso el tamari ayuda mucho también incluirlos en la dieta para ayudar a cuidar nuestra salud intestinal y a nuestra microbiota son un aporte natural de probióticos muy interesante té verde el té verde un alimento una sustancia en forma de líquido maravilloso antiinflamatorio por su aporte en catequina por ejemplo la cúrcuma y el jengibre también con propiedades antiinflamatorias muy interesantes digestivas mejorar ese proceso digestivo y la salud intestinal y además con propiedades antivíricas antisépticas actúan o nos ayudan a combatir mejor los microorganismos que pueden atacarnos desde el exterior y luego tenemos también otras especias como el orégano la albahaca el romero que tienen también estas propiedades antiinflamatorias y de potenciar el sistema inmune y el magnífico vinagre de manzana que cierra la lista con muchas propiedades para la salud para el control de peso para nuestro bienestar y una en particular para ayudar en este sentido es que ayuda a controlar el índice glucémico la glucemia los niveles de glucosa en la sangre cuando se elevan estos niveles se favorece la inflamación y también ocurre algo a más largo plazo que es que ganamos peso y el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para tener una inflamación desbocada que acaba volviéndose nuestra contra así que aquí como veis tenemos un montón de herramientas voy a resumir otra vez hemos primero hecho un barrido aquello que hay que sacar de la dieta que no voy a repetirlo o de nuestra vida cotidiana alimentos que hay que eliminar de nuestra vida cotidiana y un repaso a aquellos que si debemos pues priorizar o dentro de lo posible de nuestros gustos y de nuestro presupuesto y de muchas variables pues intentar aumentar verduras variadas frutas del bosque ajo, cebolla, aguacate, huevos bio pescado azul carne bio aceite de oliva aceite de coco mantequilla ecológica de pasto encurtidos fermentados té verde cúrcuma, jengibre orégano, albahaca romero y vinagre de manzana lo que has tardado en explicar 10 minutos Isabel lo he soltado aquí en 10 segundos bueno pero bueno es por resumir y por sintetizar un poquito entonces eliminarlos de un lado y priorizarlos del otro esta era la pata de la nutrición de la parte alimenticia o alimentaria vamos a decir ¿no? si en la tablita que la tablita lo podemos decir ¿no? claro hombre como no la tablita la han recibido las personas que están suscritas a nuestra newsletter y en ella tenemos un apartado en el que pongo algunos ejemplitos así muy sencillos de combinaciones de alimentos para las distintas comidas del día que por cierto aprovecho mientras te organizas un poquito para el siguiente punto Isabel decir que en nuestro canal de Youtube para los que nos estáis viendo y para los que no pues podéis ir a youtube.com barra vida potencial tenemos un vídeo sobre combinación de alimentos y tenemos vídeos sobre un montón de alimentos de los cuales ha hablado Isabel ahora mismo ¿no? bueno un montón de ellos el aceite de coco sobre la mantequilla sobre la cúrcuma sobre el vinagre de franzanas hay un montón de vídeos tutoriales en los que Isabel ahonda en las propiedades de estos alimentos que bueno pues que ha nombrado y que ha explicado en dos minutos los beneficios principales pero que hay mucho más que aquellos que tengan interés pues en el Youtube de vida potencial sí hay mucho más de todos estos alimentos aquí estamos centrados en su capacidad para mejorar las defensas para protegernos estar más fuertes nos gusta mucho en vida potencial contar todo aquello que nos ayuda a sacar nuestro máximo potencial que es que podemos hacerlo con nuestro estilo de vida por eso bueno pues contamos todas estas cosas ahondamos en ello me enrollo a veces mucho porque todo esto pues nos sirve para tener las riendas de nuestra salud y para poder tomar decisiones cada día cada hora de aquello que nos beneficia y evitar en la medida de lo posible aquello que nos perjudica luego si uno quiere comer lo que le va mal pues también nosotros solo dejamos la información luego cada uno que haga lo que quiera o que la gestione o a veces circunstancialmente pues esto lo hemos dicho más veces que a veces circunstancialmente pues bueno uno puede hacer puede comer alimentos de la lista evitar sabiéndolo pero mira yo es que de todas las posibles acciones que puedo tomar para optimizar mi salud pues hago casi todas pero hoy estoy celebrando tal cosa y me apetece no sé qué pues perfecto pero hay que tener visión de conjunto y la información la información es poder y la acción más ejercicio físico el ejercicio físico es importantísimo para tener un sistema un organismo un cuerpo resistente resiliente que puede con lo que nos echen con mucho de lo que nos echan es muy importante aquí no dejamos de insistir en ello y en este punto de mejorar las defensas de controlar la inflamación y potenciar nuestro sistema inmune el ejercicio físico es crucial en esta tablita yo he planteado algo muy sencillo y creo que al alcance de muchas personas que es hacer una caminata de 20 minutos o 30 minutos cada día luego hacer el entrenamiento específico que tiene cada uno que puede ser el trabajo de gimnasio o una clase de baile o la natación sincronizada o X lo que cada uno esté practicando desarrollando aprendiendo y luego he incluido esa sección de estiramiento es muy importante tener un cuerpo bien alineado articulaciones ampliadas donde se lubrica bien todos los fluidos ese movimiento suave de estirar que nos pone como en un tono y que además alinea también no solo las distintas partes del cuerpo sino también nuestra mente y nuestro cuerpo también estamos viviendo tiempos de mucho estrés en esta época que nos toca vivir y a través del ejercicio físico podemos también dar calma y serenidad a nuestro cuerpo y a nuestra mente el silencio corporal da calma al cerebro a la mente a la mente vale entrenamiento habitual y caminata de como mínimo 30 minutos el que pueda pero hay que poder hay que poder y eso es para además estar al sol lo mismo por activar la vitamina D de la que hemos hablado antes tan importante y además porque al estar al sol hacemos una buena regulación de la melatonina la hormona maestra de todo nuestro cuerpo la que va a coordinar el funcionamiento del resto de hormonas de nuestro cuerpo es una manera natural de optimizar los niveles de melatonina y además los momentos del día en los que tiene que actuar para que el cuerpo funcione como tiene que funcionar y como fue diseñado para funcionar eso es agua tienes aquí en la lista que ha recibido aquellos que están suscritos a la newsletter sí he incluido el agua en la parte del ejercicio físico porque tenemos que ir bebiendo mientras entrenamos y no esperar a sentir sed porque entonces ya estaremos deshidratados y eso favorece el desarrollo de lesiones o una crisis de hipoglucemia en corredores por ejemplo o ciclistas pero más allá de esto el estar bien hidratados es importantísimo una acción que tiene directamente relacionada con mejorar nuestras defensas es que la hidratación así como el ejercicio físico nos ayuda a eliminar toxinas de nuestro cuerpo nos tenemos que limpiar si estamos sobrecargados de toxinas todo va a ir funcionando peor y nuestro sistema inmune también las células del sistema inmune también y la hidratación es importantísima de nuevo para la salud intestinal hay que ir teniendo todas las piezas del puzzle claras y bien unidas porque de eso depende nuestra salud y nuestro bienestar todo está unido sí todo absolutamente todo todo está unido cuando la gente dice ¿qué tendrá que ver? en los años 40 mucha gente decía ¿qué tendrá que ver el tabaco con el cáncer? ¿qué tendrá que ver? bueno pues resulta que sí tenía que ver y mucho y en los primeros tiempos de mi consulta perdona que te interrumpo ¿qué tendrá que ver la leche con colacao con el cáncer que me he desarrollado? bueno todo tiene que ver o quizá no todo pero desde luego esto que estamos diciendo sí tiene que ver la hidratación sin duda sí en muchos aspectos ¿no? sí sí y cada vez hay más pruebas de esto y cada vez afortunadamente se le da más valor también y es algo de nuevo que no hay que comprarse una máquina no hay que pagar una pastilla mágica no hay que sufrir hay que beber agua a lo largo del día e ir bebiendo agua y además se notan muchas mejoras no solamente la de que nos defendemos mejor ante agresiones o eliminamos mejor un resfriado o cosas así es que mejoramos a muchos niveles agua tienes aquí apuntado limpia sí agua limpia elegir agua de buena calidad si en nuestro hogar no podemos tener acceso a un agua limpia hay distintos sistemas también hemos hablado de esto en el canal hay un vídeo en el que hablo ya del agua la calidad del agua y algo que es muy importante es que la bebamos fuera de las comidas no conviene beber una gran cantidad de agua mientras comemos ¿por qué? lo cuento mira que no acabamos pero así muy sumeramente para que la gente se lo que bueno básicamente porque si bebemos mucha agua a la vez que estamos comiendo vamos a dificultar el proceso digestivo y además vamos a dejar desprotegido o a reducir la protección de nuestro estómago a los jugos gástricos ácidos corrosivos y también importantísimo si bebemos agua fría mientras comemos bloqueamos a las enzimas encargadas de hacer la digestión esas tijeritas químicas que tenemos en nuestro interior encargadas de triturar los alimentos tienen una estructura una conformación tridimensional que con el agua se queda bloqueada con el agua fría perdón se queda bloqueada entonces no se abren no se despliegan y pueden acceder al alimento se quedan ahí como agarrotaditas y no actúan no pueden hacer su trabajo la parte del ejercicio físico está no Isabel con esto someramente evidentemente hay muchas más cosas de las que podríamos hablar en lo referente al ejercicio físico para mejorar nuestras defensas pero como básico esto y que quede la idea de que de verdad es muy importante y que tenemos que hacer el esfuerzo de movernos de hacer el ejercicio físico que nos guste también disfrutar con ello y si es posible eso esos ejercicios de estiramiento que nos alinean en todos los sentidos y buscar el silencio corporal sueño y descanso aquí hay una guerra con esto cada vez que decimos que como mínimo ocho horas siempre salen por ahí las voces que dicen que ellos con seis están como una moto siempre hay sí bueno porque también somos muy diferentes y tenemos necesidades diferentes sin ir más lejos ayer vi un estudio que relaciona el dormir cinco horas o menos cada noche con una significativa una clara notable constatable ganancia de peso con un problema de obesidad solo por poner un ejemplo de cómo impacta el sueño en nuestra salud en nuestro bienestar en nuestro aspecto físico dormir es muy importante de nuevo cada vez hay más estudios hay más evidencia científica hay más conocimiento que corrobora que necesitamos dormir y dormir bien en cantidad y en calidad no solo las ocho horas sino también de una manera que que cumpla todas las fases bueno tampoco vamos a entrar en detalle aquí de la de las distintas fases del sueño pero que el que el sueño no sean solo las ocho horas en la cama sino que sea realmente dentro de lo posible porque no es fácil ¿no? pues hay mucha gente con muchas preocupaciones con muchas con mucho nerviosismo con mucho estrés y bueno pues eso puede ser un factor que les impida conseguir el sueño óptimo pero por lo menos tenemos que intentarlo ¿no? sí en lo que está en nuestra mano pues poner todo el empeño en cenar como tarde una hora y media antes de irnos a la cama y hacer una cena de alimentos que favorecen nuestro sueño y que no nos alteran más apagar el teléfono y los dispositivos electrónicos en la habitación en el dormitorio dormir a oscuras no tener lucecitas dormir a una temperatura tirando a fresquita no tener distracciones sonidos o eso me ha venido ahora a la cabeza de nuevo el teléfono móvil ¿cuántas personas duermen con el teléfono encendido y van llegando los avisos las notificaciones no las de vida potencial porque no le habéis dado la campanita pero eso eso es un continuo micro despertar eso no nos deja dormir bien necesitamos un sueño profundo para reparar nuestros tejidos y para de esa manera potenciar la acción de nuestro sistema inmune que puedan barrerse todas esas células que han ido captando microorganismos virus bacterias o células que están deterioradas y se tienen que ir y regenerar las células nuevas de tejidos para recuperar la salud de todo esto por ejemplo también hablando de la obesidad que he dicho antes esta comparación este estudio que demostraba el impacto de un sueño muy escaso cada noche con la obesidad por la noche quemamos grasa es una de las funciones adelgazantes del sueño y de nuevo la grasa y sobre todo la grasa abdominal es proinflamatoria libera sustancias químicas que favorecen la inflamación así que aquí tenemos otro ejemplo más de cómo el sueño nos puede ayudar a controlar la inflamación y a mejorar nuestras defensas horario regular tienes apuntado aquí a oscura sin silencio ya lo has dicho digo lo de horario regular porque creo que no lo hemos nombrado es muy importante también ayuda mucho y cuando hay alteraciones del sueño personas con dificultades para quedarse dormida o para tener un sueño profundo reparador tener un horario regular ayuda mucho que nuestro cuerpo sepa que toca dormir apagar los móviles y las tablets ya lo has nombrado más o menos usar filtro de luz azul ajustes de teléfono modo noche night shift sí eso también casi todos lo tenemos tenemos la capacidad el botoncito para poner un filtro que bloquee la luz azul por la noche la luz azul inhibe la producción de melatonina esa hormona maestra de todas las demás y la hormona que rige los ciclos vigilia sueño si bloqueamos la producción correcta de melatonina porque estamos mirando una pantalla ordenador televisión móvil tablet que emite luz azul que va a hacer nuestro cuerpo pues no tiene la señal de que toca dormir y de que toca dormir profundamente y de que toca regular otras hormonas que están produciéndose o bajando sus niveles etcétera etcétera claro si le estamos estimulando con luz azul el cuerpo entiende que todavía no es que no va a llegar todavía la hora de dormir entiende que es por el día entiende que no es la hora de acostarse ni lo va a ser pronto la luz azul es la frecuencia de luz que predomina al amanecer somos animalitos y hemos aprendido que cuando hay luz azul toca despertar porque es el amanecer y de manera natural vivimos activos durante el día y dormimos y entramos a un estado pasivo por la noche con la luz roja del atardecer estas pantallas televisores todo esto toda esta emisión de luz azul incluso un pilotito de un despertador de una radio de luz azul le está diciendo a nuestro cuerpo primitivo ancestral que va a amanecer que venga hay que ponerse las pilas que empezamos a funcionar como vamos a dormir así es fundamental es otro vector infravalorado es verdad que hay muchísimas personas con como decía antes con muchos problemas con estrés con enfermedad con problemas de trabajo todo eso es cierto pero si toda esa combinación de vectores encima lo aderezamos con ponernos lo complicado a nosotros mismos estando expuesto a luz azul no haciendo todas estas cosas que ha dicho Isabel pues estamos echando más leña al fuego claro eso no quiere decir que haciendo todas estas cosas de repente vamos a dormir como un bebé quizá no pero por lo menos podemos mejorar sustancialmente o por lo menos no estamos añadiendo más palitos a la rueda que ya tenemos todos por nuestra vida cotidiana moderna sí entonces es un vector infravalorado y además estamos haciendo estamos teniendo capacidad de acción nos estamos empoderando que es algo de lo que se habla mucho realmente estamos tomando las riendas de nuestra vida luego pues igual funciona o no a un menor grado del que esperábamos pero lo estamos haciendo estamos actuando que es el poder claro y tomar acciones nosotros mismos no esperar a que venga alguien de fuera a solucionarnos el problema o que no sea la pastilla para dormir que muchas veces es necesaria pero antes de eso hay muchas cosas que podemos hacer sí y si además de eso hacemos estas cosas pues mira vamos a potenciar los efectos beneficiosos o aquello que buscamos con esto cierra el tercer pilar o queda algo me gustaría subrayar que tú has mencionado el tema del estrés lo importante que es hacer una buena gestión del estrés o una gestión del estrés al alcance de lo que tengamos en la medida de lo posible porque el estrés es un gran depresor del sistema inmune un ejemplo clásico es que una persona desarrolla una enfermedad grave como un cáncer por ejemplo con mayor probabilidad cuando ha perdido un ser querido esto se sabe ya desde hace unas décadas es muy importante y tiene que ver con la depresión la caída la bajada de la acción correcta del sistema inmune el estrés nos deprime física y mentalmente entonces todo lo que podamos hacer para liberarnos un poco esa carga de estrés nos va a ayudar mucho que puede ser quitar tareas de nuestra agenda simplificar en la medida de lo posible la vida y si no podemos entonces buscar bueno y además buscar eso momentos de tranquilidad al día que a veces con unos minutos vale de estar en silencio o escuchando una música relajante o respirando o a quien le guste meditar meditando o haciendo un hobby o viendo a personas muy nutritivas que solo quieres estar con ellas por el afecto que sientes no hay una meta un fin un para un objetivo un objetivo práctico que me vaya a aportar algo porque eso es sumar más 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 activar más hay que aplacar hay que bajar el ritmo es muy necesario pasear el clásico pasear sin móvil estar en la naturaleza se habla de los baños de bosque pues eso ir a impregnarte de esa energía tan agradable tan gustosa que es el aire la vibración el contacto con la tierra el estado como se dice antioxidante también del contacto con la naturaleza es que lo necesitamos hoy al otro día en un audiolibro explicaban como más allá de las fitoncidas más allá de estas sustancias volátiles en el bosque que nos nutre y que tiene un efecto sobre todo en el sistema respiratorio que más allá de eso una de las razones por las que me pareció muy interesante y me sentí intelectualmente pobre porque no se me había ocurrido a mí mismo antes pero explicaba que una de las razones por las cuales pasear por la naturaleza nos relaja tanto es porque a diferencia de un entorno urbano no necesitamos prestar tanta atención para navegarla o sea no tenemos que estar pendiente del coche del ruido del semáforo de lo demás allá que lo hacemos de una manera automática cuando estamos en la ciudad porque lo hacemos automáticamente no es que activamente estemos pero inconscientemente nuestro sistema nervioso tiene que prestar atención a todas esas cosas simplemente paseando por un bosque por un camino podemos bajar la guardia entre comillas desde un punto de vista cognitivo y que es una de las razones por las cuales relaja tanto y pensé mira me siento avergonzado de no haberse ocurrido a mí esto antes pues Isabel tenemos los tres pilares ¿no? sí muy resumidamente me gustaría apuntar una de las cosas que hiciste aquí en esta tabla tan completa como actividades complementarias o herramientas complementarias tenemos el ayuno intermitente mínimo 12 horas que para mí 12 horas no es ayuno es simplemente ser humano es dormir pero bueno como mínimo 12 horas de ayuno intermitente exposición al frío o mesis despertar un poquitito al cuerpo estimularle es como la aguja del barómetro que se queda trabada y hay que darle un golpecito para que espabile y eso resetea el organismo y luego tienes aquí también apuntado pues no suplementación suplementos que bueno esto es quizá para otro podcast hay ciertas cosas que se puede hacer pero que lo importante es todo lo que hemos dicho anteriormente como decía al principio si hay suplementos incluso medicamentos que nos ayudan con estas funciones pero de lo que queríamos hablar aquí era de lo que podemos hacer en el día a día de nuestro estilo de vida alimentación descanso ejercicio y por eso era pues eso el dar este protagonismo y estos dos puntos de ayuno intermitente de exposición al frío son muy potentes son muy interesantes y pueden ser como la guinda para este pastel bajo índice glucémico y elaborado con ricos ingredientes que hemos planteado aquí estos tres pilares y encima de los tres pilares aguantan una tarta y encima de la tarta está el ayuno intermitente y la exposición al frío que podemos hablar de ello más en profundidad en otro podcast en otro podcast perdón genial Isabel estamos ¿no? sí señores muchas gracias a todos sí suscribíos a la newsletter suscribiros a la newsletter suscribiros al canal de YouTube nada de campanita nada de campanita que no queremos molestaros ni quitaros el sueño cuando queráis entrar a YouTube vivir nuestros vídeos genial pero si no id a pasear ¿algo más Isabel? nada estaremos aquí en breve y seguiremos generando contenido id a visitar nuestra página web con nuestros programas para iniciaros en el ayuno en la dieta feto un montón de libros un montón de artículos un montón de cosas un montón de recursos para llevar una vida potencial eso es y sacar lo mejor de nosotros física, mental y emocionalmente ahí está besos amigos hasta la próxima cuidaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!